Ciudadanos trabajando para Ciudadanos Música 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 Que sin ella Ya no existo yo Ya no existo yo Música Porque para el indio Basta su voz Sino que toca en Su tumba al morir El sol Al morir el sol Al morir el sol Su viajero Música Si acaso La encuentran Que sin ella Ya no existo yo Ya no existo yo Música Y maruna Kuna Pai Pabosin Apito Kuspan Chakao Santo Nawa Chiripin Uanyung Inti Uanyung Inti Música 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 Gracias por ver el video.